El grupo al lado duro y toda la agrupación Vamos a bailar de esto, dice Yo quiero más voz en los monitores de piso, por favor Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, escúntame por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Si es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque soy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque soy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que yo quede huella de ti y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Que me perdone la gente, si no caen esta noche No canto como otras noves, el motivo les diré Es que se encuentra presente, la causa de mis penares La mujer que de mi mente, no puedo arrancar la noche Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mirenla, mirenla, no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mirenla, mirenla, como quieren que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla, ¿quién me lo evita? Mirenla, 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 no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mirenla, 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 como quieren que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, si dentro de mi alma vive, quererla, ¿quién me lo evita? Mirenla, 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 m Los desprecios me disten esos besos de sabor a canelao Porque tienen que ser tuyos esos ojos que me han hechizado Para terminar esta bronca ya voy a atravesar valles sin fronteras Con algo así iré tras de ti voy a comenzar por la redoteca Me trae un anuncio en los diarios ofreciendo una recompensa Es morena tiene ojos brujos se le busca por hechicera Y en mis brazos sangre no quiera condenada a pena perpetua En caderno de ella morena por matarme de esta manera Para terminar esta bronca ya voy a atravesar valles sin fronteras Con algo así iré tras de ti voy a comenzar por la redoteca Para terminar esta bronca ya voy a atravesar valles sin fronteras Con algo así iré tras de ti voy a comenzar por la redoteca ¡So! ¡Fuerte los aplausos mi gente! ¡Eso!